Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Dos y cuarto de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Vive Castilla y León. Es martes, es 9 de abril del año 2024. Desde la UNAM punto les estamos contando todos los asuntos, todas las cuestiones que son noticia hoy en nuestra comunidad. Y ahora tenemos 45 minutos más por delante para contarles muchas más cosas. Todo lo que ha pasado y todo lo que está todavía por pasar aquí en Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Enseguida vamos a viajar hasta Burgos para hablar y aportarles más detalles sobre el partido que esta tarde a las 7 la selección femenina de fútbol, las campeonas del mundo, juegan en el plantío. Todo vendido para vivir, como digo, a partir de las 7 el España-República Checa. Segundo partido de clasificación para la Eurocopa del año 2025. Un acontecimiento sin duda histórico en la ciudad burgalesa con la visita de la selección española, campeonas del mundo y campeonas de la Nations League. Vamos a abordar los asuntos que se van a tratar esta tarde en el Pleno de las Cortes de Castilla y León y les vamos a aportar también datos relacionados con una asociación que trabaja para ayudar a padres y madres que se han separado en los pueblos, en los entornos rurales de Castilla y León. Son muchas cuestiones, son muchos asuntos. Vamos con todo ello hasta las 3 en punto de la tarde. Son las 2 y 18. Están escuchando Vive Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. ¡Patería! 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 Y este sonido que estamos escuchando es la locura que se está viviendo en Burgos durante estos últimos días con la visita de la selección española femenina de fútbol. Las campeonas del mundo que esta tarde a partir de las 7 se enfrentan a la República Checa en el Estadio del Plantío. Todas las entradas vendidas. Más de 11.000 espectadores que va a haber en las gradas del feudo burgalés. Sin duda es un acontecimiento histórico para Burgos y también para Castilla y León. Porque si hace apenas unos meses era la selección masculina la que visitaba nuestra comunidad jugando en Zorrilla, en Valladolid, en el Estadio José Zorrilla, frente a la selección de Georgia, hoy es la selección femenina la que visita, como decimos, la ciudad de Burgos. Y queremos compartir unos minutos para hablar sobre este encuentro histórico con el presidente de la Real Federación de Castilla y León de fútbol. Marcelino Mate, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, sin duda, presidente, como decimos, un acontecimiento histórico. Las campeonas del mundo juegan en Burgos. Sí, sí, es la selección campeona del mundo que nos visita en esta ocasión, que ya lo ha hecho cuando no era campeona del mundo, tanto en la capital, como en otros núcleos, como a Randa de Duero o en otras provincias de la comunidad. Y estamos contentos de poder disfrutar esta tarde de un día de fiesta aquí en la ciudad de Burgos que ha sido un partido importante de la selección nacional de fútbol femenina. Es todo un acontecimiento, ya lo comenta usted. Han jugado en más ocasiones en Castilla y León. Lo han hecho, por ejemplo, en Burgos en el año 2000, frente a la selección de Dinamarca. Pero claro, ahora lo hacen con la vitola de campeonas del mundo y también campeonas de la Nations League, que lo han conseguido hace apenas un mes. La ciudad se ha volcado. Hemos visto imágenes, la locura de muchos aficionados, muchas aficionadas, sobre todo niñas, en las puertas del hotel de concentración, también en la zona de entrenamiento y a las jugadoras paseando por la ciudad y sacándose fotos. ¿Qué supone para Castilla y León y también para la Federación recibir a las campeonas del mundo en nuestra comunidad? Bueno, pues yo creo que, en cierta manera, es un respaldo a los actos que hemos estado organizando del Centenario de nuestra Federación y también, cómo no, hacer un poco el homenaje a todas las mujeres que en nuestra comunidad aportaron por el fútbol femenino hace muchos años, cuando no estaba tan de moda como pueda estar en estos momentos. Hay que recordar que Castilla y León tuvo mucha importancia en la implantación del fútbol femenino en España porque contamos con tres equipos en los primeros pasos que daba el fútbol femenino en la primera división nacional. Yo creo que es importante, que es un reconocimiento a eso. Vaya, no sé si hemos perdido ahí al presidente, a Marcelino Maté, presidente de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol. Se encuentra viajando. Le agradecemos, además, que nos atienda en directo cuando son las 2 y 22 minutos desde el coche porque, como decimos, se encuentra de viaje. No sé si tenemos la oportunidad de recuperar la comunicación con el presidente. ¿Me está escuchando, presidente? Sí, sí. Ahora, que le habíamos perdido. Estaba hablando usted de la importancia de Castilla y León y del fútbol femenino en nuestra comunidad. Sí, te decía que, en cierta forma, es hacer un reconocimiento a todas las mujeres que llevan mucho tiempo trabajando para el fútbol femenino en nuestra comunidad. Que tenemos que recordar que en esta comunidad fue la prioridad de la implantación del fútbol femenino en España porque contamos con tres equipos en primera división cuando estaba dando sus primeros pasos. Estamos contentos por lo que significa este reconocimiento y porque creo que hoy es un día importante para la ciudad de Burgos en el que recibe la visita de esta selección que es campeona del mundo y porque vamos a poder tener un día de fiesta. Desde la Federación de Castilla y León, junto a la Federación Española de Fútbol, también se han volcado. Porque hemos visto, por ejemplo, que se ha organizado una fanzón en el centro de Burgos. Han asistido muchísimos burgaleses a los diferentes actos que se han ido organizando ya desde el fin de semana. Desde el mismo sábado se han ido sucediendo, como digo, todos estos acontecimientos. Y al final la Federación siempre está ahí, intentando acercar a nuestras selecciones para que jueguen en nuestra comunidad. Lo vemos también mucho con las categorías inferiores, cuando han podido jugar en ciudades como León, como Palencia. La absoluta que, como decimos, ha estado en Valladolid, ha estado también en la ciudad de León y ahora es la femenina la que llega a Burgos. Se hace ese trabajo desde la Federación de Castilla y León para que los vecinos y las vecinas de la comunidad puedan disfrutar de nuestras selecciones aquí. Sí, nos gustaría que pudieran disfrutar mucho más. Lo que pasa es que con el espacio de apoyo que tenemos institucional realmente no es fácil poder conseguir que puedan venir todas las veces que a nosotros nos gustaría. Pero realmente, como te decía, el apoyo que tenemos de las instituciones de la comunidad no es el que necesitamos para poder sacar adelante eventos de esta naturaleza. ¿Va a estar usted presidente en el palco esta tarde? Mi intención es que sí. A partir de las 7, como decimos, para vivir esta España-República Checa. Segundo partido de clasificación para la Eurocopa del año 2025. La selección de Montse Tomé que viene de ganar 0-7 a Bélgica, nada más y nada menos. Hoy la República Checa es un rival a priori un poquito más complicado, pero sin duda el favoritismo es para la selección española. Quería aprovechar que estábamos hablando con usted, presidente, para hacerle una última pregunta porque usted, lógicamente, lleva ya muchos años como presidente de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol. Todo lo que está ocurriendo en este momento también en la Real Federación española con las elecciones que se van a celebrar durante el próximo mes de mayo. Ya se están presentando los avales. Pedro Rocha es el principal favorito, el que más avales va a reunir durante todos estos días. El plazo se cierra el próximo viernes. Sabemos que usted, alguna comparecencia que ha hecho pública durante la presidencia de Rubiales, a lo mejor usted no compartía mucho, o no era de su sintonía, ¿no? Quizás estaba más alineado en el pasado con Ángel María Villar. No sé si la candidatura de Pedro Rocha a usted como presidente de Castilla y León, y que lleva tantos años en la Federación y viviendo el fútbol muy de cerca, no sé si le parece una línea quizás un poco continuista, o la Federación también está tratando de desmarcarse del legado de Luis Rubiales. Yo creo que la Federación está intentando desmarcarse del legado de Luis Rubiales. Lo que pasa es que no lo está consiguiendo porque tampoco se pone en este su interés y porque hay demasiadas personas en la estructura federativa que tienen una dependencia excesiva del señor Rubiales. Yo lo que espero es que en esta nueva andadura del señor Rocha sea capaz de limpiar esta Federación y de que seamos conscientes de que no todos los dirigentes de fútbol español son como el señor Rubiales o algún otro, y que realmente hay dirigentes de fútbol español que son muy capaces de sacar esto adelante y que lo único que hay que hacer es dejarles trabajar. ¿Pedro Rocha entonces va a contar con el apoyo de Marcelino Mate? Yo no le he dicho eso. Yo le he dicho que creo que es una persona excesivamente continuista de Luis Rubiales y que espero que ahora, que parece ser, según dice usted, y según he leído en algún otro medio, que es la persona que Marte Rubiales tiene, pues espero que ahora sí que sea capaz de cambiar la situación. Presidente, Marcelino Mate, presidente de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, un gusto compartir estos minutos con usted en Vive Radio, en Vive Castilla y León. Le agradecemos además que nos haya atendido en directo porque sabemos que se encuentra de viaje y enhorabuena también por todo lo que están realizando en este centenario de la federación de nuestra comunidad. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. 2 y 26 minutos, seguimos hasta las 3 en Vive Castilla y León. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados hasta a dormir. Vale, eran momentos en los que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio se echa el nombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. En apenas un par de horas, a las 4 y media de la tarde, dará comienzo en el Parlamento Autonómico una nueva sesión del Pleno de las Cortes de Castilla y León. Sesión que comienza esta misma tarde y que, como ya es habitual, se va a suceder o va a continuar en la mañana de mañana miércoles, valga la redundancia. Y el principal asunto, la principal cuestión que se va a tratar, pues ya se pueden imaginar ustedes cuál es esa proposición de ley de Concordia lanzada por el Partido Popular y por Vox en nuestra comunidad. Una proposición de ley que ya se ha encontrado con el rechazo por parte del Gobierno de España desde el Ministerio. Se han manifestado en contra de esta proposición de ley de Concordia y han llegado a anunciar, incluso hemos escuchado en repetidas ocasiones palabras del ministro en esta misma sintonía, anunciando que acudirán al Tribunal Constitucional si es necesario para tumbar, como decimos, una proposición de ley que previsiblemente debería salir adelante en unos meses en nuestra comunidad. No solo Castilla y León ha lanzado esta proposición de ley, también lo han hecho otras comunidades como Aragón o la Comunidad Valenciana. Como decimos, la ley de Concordia y la memoria histórica y democrática de Castilla y León va a ser la principal cuestión sobre la que se va a debatir esta tarde en el Pleno de las Cortes de Castilla y León. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, y el portavoz del Grupo Mixto, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, van a centrar sus preguntas de control al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la memoria histórica tras esa proposición de ley de Concordia. El socialista, Luis Tudanca, quiere saber en concreto si Fernández Mañueco apoya cambiar la normativa aprobada por la Junta de Castilla y León bajo la presidencia de Juan Vicente Herrera en el año 2018. Ese decreto 9 barra 2018 del 12 de abril de la memoria histórica y democrática de Castilla y León. Por su parte, Pablo Fernández preguntará al presidente de la Junta si ve correcto y adecuado aprobar esa ley de Concordia que deroga el decreto de memoria histórica y democrática y blanquea, son palabras de Pablo Fernández, la dictadura franquista. En el caso del grupo parlamentario UPL-Soria ya, el encargado de formular la pregunta de control al presidente será el portavoz de los leonesistas, Luis Mariano Santos, que apela a los dos años de legislatura transcurridos hasta el momento para pedir que se dejen de lado las ocurrencias para empezar a trabajar en lo que realmente importa. A los tres cara a cara con el presidente seguirán las preguntas de control de la oposición al resto de los integrantes del Ejecutivo Autonómico. La primera será por parte de la viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, que se va a dirigir al vicepresidente, a Juan García Gallardo, para saber si sigue afirmando que la violencia de género no existe. Alicia Palomo preguntará por su parte a la Junta si considera necesarios el ingreso mínimo vital y la renta garantizada de ciudadanía tras las afirmaciones en sede parlamentaria del gerente del Ecil, de Álvaro Ramos Catalina, que se refirió a estas prestaciones como paguitas. La crítica situación denunciada por la Fundación Tutular FECLEM, la privatización de la sanidad y las listas de espera quirúrgicas, la falta de médicos pediátricos en el Centro de Salud de Miranda Oeste y la reforma en el Centro de Personas con Discapacidad Psíquica Nuestra Señora de la Calle en Palencia, son otro de los temas que llevarán por parte del Grupo Parlamentario Socialista en la sesión que, como decimos, se celebra esta tarde. Mañana tendremos la oportunidad de escuchar aquí en Vive Castilla y León cuáles son estas preguntas al presidente de la Junta, la réplica por parte del Ejecutivo Autonómico y todo lo que dé de sí este pleno en las Cortes de Castilla y León, cuya primera sesión se celebra hoy a partir de las cuatro y media y la siguiente se va a celebrar durante la mañana del miércoles. Además, hemos conocido, lo hemos hecho hoy, que sólo cuatro de los primeros 300 médicos MIR eligen una plaza en Castilla y León. Varios servicios de los centros de Salamanca, el Río Ortega de Valladolid y el Hospital Universitario de León han sido los escogidos para completar su formación sanitaria. Estamos diciendo que sólo cuatro de los 300 primeros aspirantes a nivel nacional de los MIR, médico interno residente, eligen Castilla y León. Son una cuestión en la que sin duda hay que poner el foco y que trataremos en los próximos días también aquí en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León. Son las 2 y 32 minutos. Vamos con más cuestiones que tienen que ver, lógicamente, con nuestra comunidad. Y tú, ¿qué opinas? Nos interesa escuchar tu punto de vista sobre lo que pasa en tu ciudad y provincia. Descúbrelo en nuestras redes sociales. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Desde ayer está en marcha un nuevo servicio de Renfe en Castilla y León. Hablo es la marca de la compañía que ofrece servicios ferroviarios de alta velocidad a precios reducidos. Es decir, la versión low cost de Renfe. Por lo que el tren a bajo coste ya es una realidad en nuestra comunidad. Un modelo que ha llegado a Castilla y León apenas unos días después de que Huigo, la marca francesa que ofrece servicios más baratos, anunciase su llegada a la comunidad el próximo 19 de abril. ¿Cuánto cuestan estos trenes Hablo? ¿Qué servicios va a ofrecer en nuestra comunidad en Castilla y León? Las respuestas a estas preguntas y todos los detalles sobre Hablo en Castilla y León los tiene nuestro compañero Alberto Sánchez Casado. Este era el sonido que acompañaba ayer la llegada del primer tren de alta velocidad a bajo coste de Renfe. Hablo a Castilla y León. Fue la estación Campo Grande de Valladolid la que desde las 4 menos 10 de la tarde entró en el mapa de las paradas de la alta velocidad a bajo coste que presenta Renfe. El destino Alicante y Murcia comparada en Madrid además de en Cuenca, Albacete o Villena. El precio cuenta con una tarifa que por lo general varía entre los 50 y 60 euros por trayecto aunque cambia en función del día de la semana por lo que se pueden encontrar billetes desde 39 euros. Un ahorro considerable en el precio al valer más de 80 euros algunos billetes normales de la B a estos mismos destinos. En cuanto a horarios, el servicio Hablo conectará a diario Valladolid con Alicante con salida a las 3 y 50 minutos y llegada a las 7 y 34. El regreso se realizará desde la estación de Murcia desde la que saldrá a las 10 y 32 de la mañana y llegará a la capital vallisoletana en torno a las 3 y 18 de la tarde. Ese mismo tren de vuelta hará escala en Alicante donde partirá en torno a las 11 y 25. El tiempo de trayecto desde Valladolid hasta Alicante está previsto que se realice en 3 horas y 44 minutos. La llegada de Hablo a la ciudad supone un paso más en la guerra comercial de los trenes low cost de alta velocidad tras el anuncio de la llegada de la compañía francesa Wigo que empezará a operar el día 19 de abril. Este anuncio provocó que desde Renfe se moviera ficha y adelantara casi dos semanas a Wigo, un aumento de la competencia ferroviaria que ha generado discrepancias entre las instituciones sobre la repercusión más o menos positiva de los servicios low cost en la alta velocidad. En el caso del gobierno de España, el ministro de transportes y exalcalde de Valladolid, Oscar Puente, amenazó con denunciar a la compañía francesa por ofrecer unos servicios que consideraba artificialmente bajos y que mantiene, arrastran a los servicios de Renfe a unos malos resultados en unos corredores a priori inicialmente rentables. Una postura que se contrapone con la ofrecida por el ayuntamiento de Valladolid y que el alcalde, Jesús Julio Carnero, se posicionaba a favor de una llegada de la competencia ferroviaria que abarate los precios para los viajeros. Que quien nos gobierna en este país, que se dicen socialistas, están y lo están expresando en temas como este, en una idea muy clara. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Porque qué mejor para el pueblo que se le abarate el precio y el billete de algo tan importante como es el transporte en este momento ferroviario, que es un transporte colectivo, que es un transporte público y que es un transporte sostenible. Y ahora resulta que viene una empresa francesa que abarata el coste del billete para que todos nosotros podamos viajar y circular, en este caso entre Valladolid, Madrid y Alicante. Y resulta que no nos gusta, cuando debería de ser el gobierno de España el principal defensor de algo que interesa a todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Un interés con el que tras este primer viaje parece estar de acuerdo la ciudadanía debido a la gran demanda de billetes para el trayecto inicial de Hablo. Viajeros que celebran los billetes de tren a un precio más asequible y que ven con optimismo el aumento de trayectos de larga distancia desde Valladolid. Sobre todo por comodidad, a lo mejor cuando antes te hacías un viaje en coche que se haría más rentable, pues a lo mejor ahora apuestas por el transporte público, por así decirlo. Del tema de trenes low cost pues entiendo que será algo bueno como ha sido con el tema de los aviones, al final tendremos precios más asequibles, pero bueno habrá que ver la calidad y el servicio que prestan, si realmente merece la pena ese extenso de precio. De un precio más económico seguramente ayudará a que haya más gente que se pueda permitir viajar, que es bueno que fomente la competencia y que bajen también un poco los precios de sus billetes. Si nosotros vamos a Madrid para luego cambiamos a Valencia, cogemos una vez a Valencia y nos venía bien de horario, mucho más barato y muy bien. Claro que me gusta ir por 7 euros, a todo el mundo le gusta ir por 7 euros a Madrid, irían todos llenos. Cuando te cuesta 32, 35 euros pues solo va los que tienen un 65% de descuento. Si de una hora vas, todo el mundo iría en tren, lo que pasa es que hay veces que uno intenta coger igual el alza porque es más barato, pero cuando hay 7 euros es imposible, o sea te vas en tren. Es que a mí el tren me gusta mucho, creo que sí, creo que lo va a utilizar más. Intenta coger un tren a van de aquí a 15 días, todo está en trenes completos, trenes completos, trenes completos y entonces la verdad que cuando he visto este digo pues mira, es una opción muy interesante. Y la verdad me parece bien que desde Renfe quieran promover opciones más económicas, sobre todo para gente joven, para poder viajar por ahí y moverse más en el territorio regional sin tener que usar vehículos particulares. A ver, es buena al final porque la competencia siempre es buena para el mercado, siempre la competencia hace que bajen los precios y que haya más disponibilidad para viajar. No hay billetes baratos en absolutamente nada, pues tenemos que coger esto para poder viajar, o sea que haga algo Oscar Puente o quien está encargado de esta historia. Pues hay veces que para dos días por ejemplo por 50 euros hay veces que no vienes y sin embargo pues por 18 euros pues sí que te puedes plantear venir más a menudo, así que sí. Bueno, sí, la verdad es que hay bastante diferencia de precio de venir e ir a Madrid por 50 euros a 18, entonces pues está bien, está bien que haya competencia y demás y que puedan bajar los precios. Un abaratamiento del precio en los billetes que celebraba la gran mayoría de los viajeros, aunque alguno iba más allá en su análisis. A ver, teniendo en cuenta que ahora mismo en España solo se está potenciando la alta velocidad, ¿qué quieres que te diga? Vale, me parece bien que se bajen los precios y que la competencia sea sana. O sea, si potenciasen igual el tren convencional que como están potenciando la alta velocidad con Wigo, Hablo, Irio, todo lo que es bajo coste, sería la leche, sería perfecto. ¿Qué pasa? Me potencias solo la alta velocidad, pues muy bajo coste que me pongas me estás abandonando la red convencional, que son pueblos, son ciudades que no tienen red de alta velocidad. O sea, al final también estás aislando a mucha gente y mucha población, entonces me parece muy bien que bajes el precio de la alta velocidad, pero también preocúpate por regionales, trenes nocturnos que ahora mismo en España hay cero, trenes internacionales que también tenemos cero. Y entonces, pues bueno, en parte muy bien, me parece muy bien porque para todos los bolsillos me parece una opción bastante asequible, bastante acertada, pero que también no te olvides que tienes más gente y más trenes y más servicios que tienes que potenciar, no solamente correr, como digo yo. Entonces pues, bien y mal a la vez, sería un poco 50-50, pero bueno. La puesta en marcha de Ablo y la próxima de WeGo abren la veda de la competencia ferroviaria en un sector que durante muchos años ha contado con el monopolio de Renfe y debido a la entrada de compañías privadas en el mercado, obliga a replantear todas las bases ya establecidas. Será el tiempo y la puesta en marcha de estos desplazamientos los que permitan apreciar los avances o las mejoras necesarias para continuar potenciando la red ferroviaria en toda España. Pues el tren bajo coste, el tren low cost, que ya es una realidad en nuestra comunidad, con la llegada de Ablo a Castilla y León, a partir del día 19 de abril también se van a sumar los servicios de WeGo, que van a completar la línea Valladolid-Segovia-Madrid. Pero hay que hablar de un par de ciudades más, de Burgos y de León, y es que Burgos suma un nuevo servicio AVE a Murcia. Uno de los nuevos servicios de Renfe, como decimos en este caso de AVE, comunica a Burgos con Murcia en poco más de cuatro horas y media. Realiza su salida desde la estación Rosa Manzano todos los días, excepto el sábado, a las 5 y 18 minutos de la tarde, con llegada a Murcia a las 10 y 9 minutos de la noche. En sentido contrario, circulará todos los días, excepto los domingos, con salida de la capital murciana a las 6 y media de la mañana y llegada a Burgos a las 11 y 3 minutos. El otro servicio AVE, que se incorpora a la oferta, realiza el trayecto entre León y Valencia en cuatro horas y 37 minutos. Actualmente ese tren finaliza su recorrido en Madrid, en la capital de España, pero desde ayer alarga, como decimos, este trayecto hasta Valencia y circula todos los días, de lunes a domingo. La hora de salida de la terminal leonesa es a las 6 y 28 minutos de la tarde, con llegada a Valencia a las 11 y 5 de la noche. En el sentido inverso, el AVE tiene su hora de salida desde la estación de Valencia a las 10 y 32 minutos de la mañana, con la llegada a León a las 3 y 10 minutos de la tarde. Sin duda, buenas noticias para los usuarios de tren, para los usuarios de Renfe, en Castilla y León, con estas nuevas líneas, Burgos-Murcia, León-Valencia y también con la llegada de Hablo a nuestra comunidad. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento, me gusta. Para emocionarte. Es un santransistor a todos lados, hasta a dormir. Vale, era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio se echa el nombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. 15 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Ahora les vamos a hablar que el sindicato UGT ha creado su propia área LGTBI en Castilla y León. Y lo hace con el objetivo de identificar, denunciar y lidiar contra las posibles discriminaciones del colectivo en el ámbito laboral. Nos vamos hasta la sede de UGT en la comunidad, donde se encuentra nuestra compañera Adriana Diez. Hola, Adriana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Como decías, nos encontramos en la sede de UGT en Valladolid. A mi lado, Toño Abad, responsable confederal del área LGTBI de UGT. Buenas tardes, Toño. Hola, muy buenas tardes. Lo primero, quería preguntarle qué le hacen falta a las empresas de Castilla y León para que haya una mayor inclusión del colectivo LGTBI. Pues le hacen falta muchas cosas, ¿no? Primero, contemplar la realidad de las personas LGTBI en el empleo que no se contempla, porque esta situación está invisibilizada y no ha formado parte nunca de las políticas de las empresas, ¿no? No solamente en Castilla y León, sino en toda España. Y es una materia que es muy importante. Y segundo, pues tener esas medidas que les obliga la norma, que tienen que poner en marcha desde el 2 de marzo y que no se están poniendo en marcha. Sí que es verdad que falta ese desarrollo reglamentario, pero, por ejemplo, hay cuestiones como el protocolo contra el acoso discriminatorio que podían ya estar estableciendo, que podían estar poniendo en marcha, porque un protocolo es un procedimiento que al final es una herramienta muy útil para eludir estas situaciones de acoso, que la víctima sea protegida si se produjera y que no necesita tampoco mucha más parafernalia. Es decir, se puede hacer directamente sin ningún problema y, por lo tanto, yo creo que tendrían que estar ya en ello, ya desde hace tiempo, ¿no? Pero, bueno, ahora más con esta obligación nueva que aparece en la legislación. ¿Nos podría explicar un poco cuáles son esas nuevas medidas? Bueno, pues son medidas que establece la Ley Trans y LGTBI, la Ley 4.2023, en su artículo 15.1, y que dice que las empresas de más de 50 personas trabajadoras tendrán que tener un conjunto planificado de recursos y medidas para lograr la plena igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y trans, ¿no? Y a partir de ahí se despliega una serie de cuestiones en la propia legislación que establecen cuáles son esas medidas. Nosotros hemos planteado a la Mesa de Diálogo Social que tiene que haber formación y sensibilización en los centros de trabajo. Creemos que esta parte es muy importante, que tiene que haber un protocolo contra el acoso discriminatorio, que tiene que haber, por supuesto, un protocolo de acompañamiento a las personas trans que lo necesiten, porque además sabemos que hay realidades específicas. Hay que modificar los regímenes disciplinarios porque las conductas que son contrarias al principio derecho de la igualdad de trato y de oportunidades hay que sancionarlas, se tiene que sancionar a los agresores. No puede ser que estas situaciones se salden con la salida de la víctima del trabajo para no tener que pasar por ese infierno que puede ser el acoso. Y hay que establecer precisamente ese perímetro de seguridad alrededor de las personas LGTBI porque los datos que tenemos de discriminación nos hacen reflexionar y nos hacen pensar que es muy importante y muy necesario tener estos protocolos y estas medidas aprobadas. Hablaba de datos. Como ha dicho antes, el 50% de las personas a las que se le ha realizado el estudio creen que sí que hay una discriminación en el colectivo. ¿Qué consecuencias tiene esto para los trabajadores? Claro, este dato es muy significativo. Ese 50% de percepción de que nuestra realidad es negativa. Y uno podría pensar, oye, pues es lo que creen ellos. Pero es que además hay una realidad material y es que hay un 78% que confiesa que ha visto, vivido en los dos últimos años a la realización de este estudio situaciones de violencia, que hay un 40% de rechazo indirecto de personas trans en el empleo, que hay un 20% de violencias sexuales, que hay un 83% de insultos, rumores, comentarios despectivos hacia personas LGTBI. Es decir, un montón de datos que sitúan que hay una realidad que hay que trabajar y que no está normalizada, ¿no? La situación de las personas LGTBI. Uno de los datos más importantes, a mí que me lo parece, es ese 40% de personas LGTBI que vuelven al armario a pesar de que su situación vital, su orientación, su identidad, está totalmente asumida en su entorno familiar y personal. Y esto es muy importante porque lo que hace es que por esto renunciemos a derechos. Si tú te ocultas, no pides el permiso de matrimonio, no pides el permiso de acompañamiento a tu cónyuge, no pides los permisos relacionados con el ámbito familiar, como por ejemplo la adopción, el acogimiento, porque quieres ocultar que estás casado con un hombre o que estás casada con una mujer siendo una pareja, por ejemplo, de mujeres lesbianas. Y esto es muy importante porque aquí sí que está el núcleo central de por qué estamos renunciando a derechos que están reconocidos para todo el mundo y que además lo que hacen es que nosotros vivamos una situación de aislamiento en las propias empresas. Y esto es el motivo principal por el que tenemos que poner en marcha estas medidas que son tan importantes que la ley trans y LGTBI además está resultando un éxito en su aplicación y que UGT, de otra manera no puede ser, tiene que estar precisamente en la aplicación de la ley, pero sobre todo en la defensa de los derechos. Y la ley trans y LGTBI es una gran herramienta para defender los derechos de las personas. Como comenta, serán pioneros en la toma de estas medidas. ¿Qué significa esto? Sí, bueno, el Estado español, España, como Estado, en la defensa de los derechos de las personas LGTBI ha sido un ejemplo, ha estado siempre a la vanguardia desde el matrimonio igualitario con las leyes que precisamente ampliaron esos derechos, no solamente la del matrimonio sino la de la adopción. Recordemos que estamos en una comunidad autónoma donde hay un partido que está en el gobierno que además dice que nosotros no deberíamos de tener derecho a adoptar y que si adoptáramos tendríamos que ser los últimos de la lista y adoptar a niños que no quisiera nadie, o sea, ese horror, están diciendo. Bueno, España fue un país pionero en derechos fundamentales, en los derechos de la igualdad de las personas LGTBI. Y precisamente esta legislación, la del 2023, puesta en marcha por el anterior Ministerio de Igualdad y por el Gobierno de España, ha sido pionera no solamente en España sino en el conjunto de nuestro entorno europeo. Y además hay que añadir que esta materia, la laboral, es única en Europa. Es decir, las empresas de Europa hacen iniciativas, trabajan la diversidad, pero no como se va a trabajar en Europa de forma generalizada, extendida y con la garantía además del ejercicio de esos derechos. Es decir, vamos a volver a estar a la vanguardia y UGT va a estar allí, va a estar trabajando, porque esto es una realidad y llevarlo a todos los centros de trabajo. Pues ya lo has oído, Iván, como comenta Toño Abad, estas medidas son fundamentales para conseguir la igualdad del colectivo. Y nada más, muchas gracias, Toño, por acompañarnos este ratito. Muchas gracias a vosotras y a vosotros y encantado de estar con vosotras. Y a ti, Iván, un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana, compañera, muchísimas gracias. 2 y 52 minutos. Y en esta recta final nos va a acompañar nuestra compañera Lidia Veiga. Lidia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Para presentarnos un proyecto que está en marcha en Castilla y León y que está enfocado a ayudar a esas familias, a esos padres y madres que se separan en el entorno rural. Efectivamente, es verdad que la vida en pareja, bueno, pues llega un momento en el que se acaba, si hay hijos, si es una familia, bueno, pues llega un momento en el que hay que seguir adelante, pero sobre todo hay que tener en cuenta a los menores, que son los más importantes en estos procesos. O sea, PROME es la asociación para la protección del menor en Castilla y León y además, bueno, pues tiene un nuevo proyecto, como decíamos, enfocado a facilitar la situación de las familias separadas en el medio rural y que los hijos no salgan perjudicados. Hemos hablado con Margarita de Loyo, ella es coordinadora del proyecto PIVIR, en el que, bueno, están enfocados a intervenciones virtuales para familias en situación de ruptura de parejas, que tengan hijos y que además vivan en el mundo rural. Se llama PIVIR, es un programa de intervención virtual para familias que se encuentran en situaciones de ruptura de pareja con hijos menores y que viven en el medio rural. Es decir, tenemos que destacar como tres aspectos de este nuevo programa. Se basa en una intervención virtual, es decir, vamos a trabajar con las familias de manera telemática o telefónica. Va dirigido a familias que se encuentran en este proceso de separación o ruptura y que tienen hijos menores y que además viven en entornos rurales. Concretamente, este proyecto empezó contemplando las localidades de menos de 30.000 habitantes en las comunidades autónomas de Madrid, La Rioja y Castilla y León. Está atendido por profesional expertos, es decir, todos somos psicólogos, trabajadores sociales, provenimos de las ciencias sociales, de la psicología y esto es muy importante. Es una intervención virtual y gratuita. Las modalidades de intervención son entrevistas telefónicas, telemáticas, dependiendo un poquito la demanda. Lo ideal es trabajar con ambos progenitores. Bueno, pues lo ideal es trabajar con ambos progenitores. Hemos preguntado a Margarita y este proyecto ha nacido sobre todo de una necesidad. En tiempos de pandemia se vio que la forma, bueno, pues los medios digitales al final funcionaron y pudimos salir adelante en muchas reuniones y también que los padres, bueno, pues se encontrasen a través de una pantalla. A lo mejor era incluso mejor que hubiese una pantalla entre medias en muchas situaciones. Aparte de estas intervenciones, que también desde Aprome tienen disponibles consultas telefónicas de asesoramiento, son totalmente gratuitas. Si una pareja ahora mismo se está separando y quieren recibir asesoramiento, cómo afrontarlo de cara a los menores, pautas de enseñanza para los más pequeños, cómo hacer que lleven ellos el duelo de la separación de una mejor manera, bueno, pues también asesoran desde Aprome vía telefónica. Otra de las novedades que trae este proyecto es la aplicación Conecta Aprome, en la que los padres podrán tener como un calendario en el que los, poniendo las citas médicas de los niños que tengan en contacto entre ellos a través de esa aplicación para mensajería, entre ellos hay una inteligencia virtual que no les permite que se insulten en la aplicación. Eso es muy importante. Aprome vía telefónica a través de una aplicación, pero sin duda un trabajo muy importante, sobre todo para salvar a los niños de esos procesos de separación que no les afecten de manera tan fuerte y sobre todo también para llegar a esos entornos rurales que lo tienen un poquito más complicado. Lidia, muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a despedir con la información del tiempo, porque a partir de mañana vuelven a subir las temperaturas en Castilla y León. Daniel Angulo, compañero, buenas tardes. Hola, Iván. Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy, sin duda, lo más destacado es ese amanecer frío que hemos tenido en todo Castilla y León con esas heladas, esas escarchas que en algunos puntos han sido de hacer notar. Por ejemplo, en Cuellar, que suele ser, es verdad, una de las localidades que registra las temperaturas más bajas en cuanto a mínimas, en Cuellar han amanecido con 3 grados bajo cero. También en Cubilla de Rueda, en la provincia de León, casi 4 bajo cero. Y en la Cobatilla, ya en un lugar alto, es verdad, en la provincia de Salamanca, ahí cerca de Béjar, pues ya han amanecido con 6 bajo cero. En capitales de provincia, también un amanecer frío. En Burgos, medio grado bajo cero. En el aeropuerto, 1,1 tan solo de mínima han tenido en Palencia. 1,7 en Valladolid. 0 grados ha sido la mínima de León hoy al amanecer. 2,4 han tenido en Zamora. Y eso que Zamora no suele marcar las mínimas de toda la región. Y en Salamanca, tan solo un grado con 4 décimas hoy al amanecer. Ojo, porque en el aeropuerto de Salamanca han tenido 1,3 bajo cero. 0 grados de mínima han tenido en Ávila. 0,4 en Segovia. Y un grado ha sido la mínima también en Soria. Esta mañana hemos amanecido con bastantes nubes por el norte, por el nordeste, sobre todo de Burgos. También el norte de Soria, donde se han registrado de madrugada algunos chubascos, incluso de nieve. También ha habido algún chubasco de nieve, granicillo, por el norte de León y norte de Palencia. Mientras en el resto ha habido algunas nieblas y ahora dominan los cielos prácticamente despejados. Hoy tenemos un día de esos bonitos de abril, que le hacen famoso al mes de abril. Un día claro de cielos azules tras una entrada de aire frío. Hoy no hay calima, no hay cielos enturbiados. Está el cielo, como digo, limpio, claro y azul. Y hoy va a ser una jornada en la que, a pesar de que vamos a tener mucho sol, van a bajar algo las temperaturas porque va a entrar un poco de viento del nordeste. En Burgos van a bajar algo con respecto a ayer. Ayer tuvieron 14 grados, hoy se van a quedar en 13. Y en el resto, pues las máximas van a estar sobre los 14, 15, incluso 16 grados pueden alcanzar en Zamora, que en este caso va a ser la capital de provincia con temperatura más alta. Temperaturas discretas, temperaturas todavía propias de la época. Con algunas nubes altas, esas nubes blanquecinas que denominamos cielos, que irán apareciendo durante la tarde. Mañana, atención, porque el anticiclón ya se coloca encima mismo de la península. En las capas altas entra aire cálido y eso nos va a proporcionar un tiempo estable. Y cuando hay tiempo estable, se forma un fenómeno muy típico al amanecer, que son las nieblas. Nieblas mañana por el norte de Palencia, norte de Burgos, noroeste, en los valles de los grandes ríos, sobre todo del norte. Y luego, los cielos van a estar despejados. Y ya mañana sí, ya empiezan a subir las temperaturas con máximas de 16, incluso ya en algunas zonas como Valladolid, Zamora, acercándose a los 20. Ascenso que continuará en días siguientes y lo iremos detallando. Nada más, que pasen buena tarde. Hasta mañana. Pues llegamos al final de este Vive Castilla y León, hoy martes 9 de abril. Volvemos mañana, a partir de la 1 de la tarde, con más Vive Castilla y León. Y ahora les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Sean felices. Hasta mañana. Adiós. Adiós.